¿Cómo estás ahí contigo y entrenado? Sí, bien, entrené. Por suerte, todo bien. Un poquito de molestia ahí, pero ya se hizo la resonancia y salió todo bien. Con Lucho, entonces, es una molestia que se va a ir con los días, ¿no? Hace pensar que hay posibilidades, ¿no?, de verte el domingo. No, voy a jugar, sí, tengo muchas ganas de jugar y por eso ayer me guardé, no quise arriesgar, para estar bien el domingo. En lo poco que has jugado, ¿cómo te has sentido? Yo me sentí bien con el grupo, con los compañeros, eso sí me cansé un poco ya en el segundo tiempo el día del partido, pero eso es normal y se va a agarrar con el tema de los minutos. ¿Es posible que llegues al 100% al arranque de la temporada? Sí, no, o sea, uno siempre quiere estar al 100%, pero no va a ser, ojalá, ojalá me sienta bien y aguante todo el partido y se pueda jugar bien y ganar, etcétera, todo eso. Pero sí va a ser un poco difícil porque es normal que te cueste, ¿no? Con esto de la Liga MX, ¿qué diferente va a haber? ¿Cómo? Con esto de la Liga MX, ¿qué diferente va a haber los jugadores que van a entregar para que sea diferente esta Liga? No, creo que uno como jugador de Pachuca tiene que ver en su equipo y tratar de todos juntos aquí hacerlo mejor y sacar esta institución adelante. Es un equipo que ha hecho contra las lesiones, como se dijo acá, muy buenos jugadores y hay que demostrarlo ahora dentro del campo y tratar de ganar la Liga MX. ¿Tienes adelante un equipo muy dinámico, compañeros muy dinámicos? ¿Esto le pueden dar mucho? Sí, sí, como te dije, es un equipo con buenos jugadores y creo que si el equipo se junta y se adapta a jugar al estilo que nos está viendo Hugo, las cosas van a salir bien. Oye, se ha hablado mucho de este partido entre Atlanta y Pachuca por Hugo, por la Volpe, pero lo que puede entregar Atlanta y Pachuca en la cancha puede ser finalmente lo más interesante, lo más atractivo, ¿no? Sí, eso queda afuera, ¿no? Para los jugadores, creo que uno cuando empiece el campo y cuando empiece el partido trata de jugar, de correr, de ganar y después lo de Hugo con la Volpe quedará para afuera, ¿no? Eso se verá después del partido, el que gane y ojalá vamos a ser nosotros y va a salir todo bien. Oye, Nery, ¿qué partido hay que hacer para ganar el Atlanta en su presentación? Y creo que hay que hacer parte inteligente, tratar de jugar nuestro fútbol, de tratar de sacar las cosas que no está demostrando en nuestro entrenamiento subo, que están saliendo poco a poco y bueno, creo que jugadores tenemos para conseguir la victoria. Gracias.